Una mujer se encuentra bastante molesta con el cantante Cristian Castro, pues asegura de que él la enamoró y después ella se dio cuenta de que estaba saliendo con otra mujer, por lo que ha decidido contar todas las intimidades. Yo se las cuento a continuación en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Tras separarse de su multimillonario novio, la cantante Rihanna fue vista junto a su ex Drake. Drake y Rihanna estuvieron cerca, aunque no fueron vistos en ninguna situación comprometedora, según relata El Magazine. Rihanna también compartió en el lugar donde estaba con el cantante A$AP Rocky, sobre quien también han surgido rumores de una posible relación desde que posaron juntos en los premios British Fashion en diciembre. Lo último que dijo sobre Drake, Rihanna fue de que él ya no era su amigo ni tampoco su enemigo, pero muchos se han quedado con la boca abierta al verlos en el mismo lugar. Y finalmente, el príncipe Harry ya se encuentra en Canadá junto a Meghan Markle para iniciar su nueva vida fuera de la monarquía británica. El príncipe Harry fue visto aterrizando en Canadá en un vuelo desde el aeropuerto de Londres. El periódico Daily Mail publicó una foto de el príncipe bajando del avión vestido con un gorro azul y jeans con una mochila sobre sus hombros. El vuelo trasatlántico que llegó seis minutos tarde fue el adiós de Harry a la vida real que ha vivido desde su nacimiento. Esto ocurre menos de dos semanas después de la sorprendente revelación de él y su esposa, quienes deseaban retirarse de la familia real y la ruptura ahora parece completa. Y vaya cosa a Cristian Castro no le pinta nada bien lo que se le avecina. Una mujer ha dicho que le va a sacar todos los trapitos al sol y están bastante bastante candentes. La mujer llamada Wendy conoció a Cristian en julio del año pasado en un restaurante de California en donde ella trabajaba como cajera y él le dio su número. Castro la llamó esa misma noche y la invitó al cine, pero al final la cita tuvo lugar en la casa del cantante, en donde según Wendy tuvieron relaciones sexuales. De acuerdo con su relato, más adelante la actitud de Cristian fue modificándose tanto en el aspecto sexual como en su convivencia, pues la mujer llegó a sentir que el cantante la trataba como su sirvienta. Ella dijo, Tal parece de que Cristian Castro es bastante picaflor. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta Plaza Montecristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, o también en calle Cuscatlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!